Este año hay muchas deducciones para dueños de casa. El presidente Duaba, la verdad, me ha impresionado con todos los beneficios que tienen los dueños de casas, ya que son las personas que más mueven la economía, las que más aportan a las ciudades donde viven. Este año, sin importar cuánto la persona gana o sin importar las deducciones que pueda tener, cada dueño de casa puede deducir su taxes que paga la ciudad, que se llaman los real estate taxes. Antes solamente, si no llegamos a un cierto nivel, no lo podían poner. Ahora, muchas personas que no se podían beneficiar de poder deducir sus taxes de la ciudad, lo pueden hacer, que es una buena noticia. Este año también, por primer año en la historia, se puede deducir los gastos que uno ha hecho a una casa de una familia donde uno vive. Entonces, antes, por ejemplo, solamente las personas que tenían casas de dos o tres familias que producían renta, ingreso de renta, podrían deducir los gastos de reparaciones, ¿no? Ahora, una persona con una casa de una familia que ha hecho reparaciones lo puede incluir. Cualquier reparación hecha para mejorar el consumo de energía, por ejemplo, como puertas, como ventanas, como boilas, como esos tipos de gastos se pueden agregar. Pero parece mentira. Es una forma tan miscelánea que muchas agencias o preparadores de impuestos no saben dónde ponerlo. Entonces, por eso es muy importante confiar en expertos como empresa de Market Tax, que somos especialistas en casas. Una consideración muy importante para los dueños de casas este año, que hemos visto, que prácticamente, como les acabo de decir, no muchos saben porque requieren mucha especialización, es que la gente que ha dejado de pagar sus casas, que está sujeto a foreclosures, a remate por el banco, que le han juizado al banco por no pagar su hipoteca, gente que ha podido acogerse a una modificación de préstamo, o otras personas que han vendido su casa, donde se conoce como short sale, venta corta, donde el banco ha decidido vender la casa a una cantidad menos de lo que le debían. Muchas personas creen que de ahí terminó su problema o que ahí terminó, pero no. Por ejemplo, el caso de una venta corta, que es un short sale, si el banco perdió dinero, si el banco perdió dinero, ese ingreso es taxable a ti, o que no lo has recibido. De alguna manera, usando el acto que se domina el Mortgage Forgiveness, el perdón del Mortgage, que se puede excluir ese ingreso. También, por ejemplo, personas que han vendido sus casas han perdido dinero, pero como debían al banco, en verdad ellos no creen que perdieron nada, porque el banco les dejó irse de la casa sin pagarles. Como quiera para Layares, para Taxes, ellos perdieron dinero. Ahora tengo un cliente, por ejemplo, que está siendo uno de mis colegas aquí, donde la persona había comprado su casa en el 2006 y pagó 350 mil dólares, ¿verdad? Y el año pasado lo tuvo que vender porque ya no pudo pagar, y el banco le permitió venderlo por 100 mil dólares. Entonces, ahí él tuvo una pérdida de 250 mil dólares. Él puede deducir parte de esa pérdida. Pero el banco también perdió, porque el banco le dejó que lo venda a menos cantidad de lo que le debía. ¿Y qué pasa ahí? Que el banco también como perdió, ahora ese ingreso es taxable al contribuyente. Pero aquí sabemos la manera como excluir también ese ingreso adicional. Entonces, ese cliente que te explico va a poder deducir sus pérdidas y a la vez también poder insularse de cualquier futuro cobro que tenga del banco o de la Layares, que es muy bueno. Aparte, por ejemplo, hay gente que no ha pagado su casa, que lo dicen que está con un remate, no pagan año, año y medio. Mucha gente cree que no pueden poner la casa. Sí pueden poner la casa. Mucha gente cree que porque no pagaron nada el mortgage, que el mortgage no le ha acreditado nada, no le ha acreditado ningún pago de interés o ningún pago de taxes a su cuenta. Pero todo lo contrario sucede en muchas ocasiones. Que con que la persona no ha pagado su hipoteca o con que no ha pagado intereses, la ley permite en ciertos casos que lo pongas. Porque el banco te acredita ese dinero como si tú lo hubieras pagado. Para propósitos de asuntos internos de ellos o para poder ahorrarse dinero ellos en sus taxes. O bueno, por la razón que sea. Entonces, mucha gente de mis clientes míos viene y me dice, Mac, yo no pago mi casa. Le digo, déjame llamar al banco. Y me doy cuenta que el banco le ha acreditado 10 mil, 15 mil, 20 mil dólares de intereses. Entonces, que nunca salieron de su bolsillo, pero legalmente lo pagaron. Porque el banco ya reportó a la ADS. Entonces, consideraciones así, como les explico, a mis queridos dueños de casas, que aunque crean que su caso es simple, no lo es. El problema no sucede cuando ya le entregan sus copias de los taxes. El problema no sucede si la ADS aceptó el impuesto y cree que ahí terminó. No, la ADS ha anunciado que pueden abrir un caso por los próximos 5 años. ¿Y qué va a pasar en 2, 3 años o más cuando te manden a llamar porque alguien mal interpretó la ley? Porque alguien no puso un ingreso que no sabían que tenía que poner? ¿Qué va a pasar ahí? Aparte de intereses y multas que tienes que pagar, puede ser que te pongas a otros problemas más. ¿Y crees que esa agencia o persona que te ayudó va a dar la cara? No es probable. En MagiTag tenemos una garantía de por vida al dueño de casa. Les invito a cada uno de ustedes que pasen por mis oficinas. La consulta es gratis. Y estamos aquí a la orden para servirlos. Gracias. 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 Gracias.